Pasamos a la siguiente fase, la verdad que Dios me dio esa gran bendición de volver a anotar Lo más importante acá es el grupo, la verdad que yo no soy la estrella del equipo, la estrella es el grupo y lo más importante es que estamos unidos ¿Dónde está la clave de haber sacado nuestros puntos ayer? No, jugamos unidos, sabíamos de que no iba a ser fácil, que iba a ser duro y gracias a Dios pues cuando el equipo se une, no es fácil que no ganen y ayer lo demostramos ¿Ese juego tempranero cambió el premio a la maldita de ayer? Sí, sabíamos, ya lo habíamos hablado, el cuerpo técnico nos había dicho que la oportunidad que tuviéramos la metiéramos para que el partido fuera a nuestro favor, gracias a Dios así fue aguantamos rápido y nos dio la posibilidad de manejar mejor el partido y gracias a Dios se pasó a la siguiente fase Alegría para usted pero también tristeza a la vez porque se pierde el primer partido ante Toluca Sí, triste por eso pero sabemos que atrás de los 11 que juegan hay otro grupo que no ha tenido la oportunidad de jugar y alguno la va a tener y seguramente lo va a hacer bien o lo va a hacer mejor que mí ojalá pues que al que le toque lo haga de la mejor forma ¿Y el grupo le da un alivio ya haber clasificado en los finales? Bueno, nos compromete, nos compromete a dar el máximo sabiendo de que cada vez va a ser más duro pero estamos unidos, estamos fuertes y vamos a tratar de demostrarlo cada partido